Ayer los dos celebran Usted vive y vivirá y subsistirá por una palabra que en el cielo fue escrita Nadie tiene la premura de interrumpir lo que ya Dios escribió de usted Bueno, se supone que tuviese trepado aunque sea arriba de esta cortina Pero está bien, se lo estoy diciendo a cuatro Nadie puede interrumpir lo que Dios escribió en la eternidad Ay, 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 ay Ay, pócate a alguien y dile, yo soy un sobreviviente Vamos, 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 vamos Voy a calentar el motor, vamos, toca algo Dile, yo soy un sobreviviente Vamos, dígaselo, dígaselo Dile, sobrevivo porque hay una palabra que está sobre mí Y hasta que la palabra no se cumpla, yo no me muero Hasta que la paz Puedes pasar días difíciles Puedes estar en el fragor de la batalla Puedes estar en el acoso de tus guías Puedes estar librando el peor momento Pero lo que Dios dijo tiene cumplimiento Si algo aterroriza a Satanás No es la Biblia que tú sabes Es la Biblia que tú crees Porque no te... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a repetir lo que ves A Satanás no le asusta Hay gente aquí que no pudiese hacer delinar Oíganme recitando textos Yo no sé muchos textos de la Biblia Ni esta noche y hasta a veces me equivoco Y le pongo a Mateo algo que no dijo Doctor Moisés Abrazote Y a veces digo que Juan fue y fue Marco Y cuando llego a mi casa Mis hijos me dicen Papi, eso no lo decís aquí Y yo digo, ¡Gloria a Dios! Porque significa que no lo diga Dispento de Dios Significa que no lo sé todo ¡Aleluya a gloria! Hay gente que sabe mucha Biblia Pero tiene un problema en el día de la pichada Hay gente que sabe mucha Biblia Pero tiene un problema en el día de la pichada Y cuando ustedes saben mucha Biblia Pero le crea a Dios Y cuando tú le creas a Dios Hay que volver a hablar de la maestra Gracias a ustedes Por volverme a Dios Cuando tú le creas a Dios Tienes un par deливо Y transmitter Eso no lo decidas Vole mal Vole mal Vole mal Vole mal Vole mal Vole mal Con tu le creas a Dios Ve mal Vole mal final Te tengo una noticia Cuando tú le creas a Dios Ya se pierdes Y hayas recorriones Cuando tú le creas a Dios Tus pas discresares Cuando tú le crees a Dios, resulta en tu lamenta Cuando tú le crees a Dios, activas el cumplimiento De algo que había sido dicho, que solo era un verbo Y nadie lo había visto Ya, 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 ya Casi te entrego, Damás Casi te entrego ¿A quién le voy a presentar? Así tan simple como lo es Aquí tal vez no se conoce tanto, pero en nuestra cultura de América El béisbol, el juego de pelota, el béisbol Es el juego más principal Alcanzar una serie mundial o un anillo Es el logro que todo jugador interesa Tener una es un prestigio Ganar dos es convertirse en un fenómeno ¿Aló? Así es Y lo encontré en el dogout de los Yankees de New York Andaba con Gigi Ávila Y nos fuimos a un juego de béisbol Y hay un video que pudiera enseñarle a Damaso lanzándole a Gigi y Gigi con un bate bateando Esos son los videos secretos que tenemos Porque los seres humanos son normales y naturales Se ríen, se gozan ¿Aló? ¿Aló? ¿A qué? Chico, te voy a decir lo que solo quiere donar Alá, no, no, amor A te quiero ir Estaban los dirigentes estudios Con otro gran amigo Un icono del béisbol Por diecinueve años que hoy terminó su carrera y hoy se ha convertido en pastor también bendito, bendito seguro que todos mis hijos espirituales se convierten en el ministerio es que, hijo de tigre, sale pinto a veces usted escucha gente que dice yo soy de tal ministerio pero no se parece a la cabeza gracias por su entusión a veces usted escucha gente diciendo hay que no hay a tal iglesia pero nunca ha disfrutado de la unción del altar porque hay algo que ocurre ante la muerte de cada célula ¿sabe qué es? que cada célula antes de morirse se reproduce 50 veces por eso es que Génesis capítulo número 1 verso 26, 27, 28 dijo Dios, hagamos al hombre después que dijo hagamos al hombre le dijo y los bendijo Dios los bendijo Dios y le dijo frutificados déjeme interpretarse de el original le dijo Dios, para déjeme entonces interpretarse de el español le dijo Dios, prospera lo que pasa es que no es la prosperidad que te predican los bendesueños sino una prosperidad que está ligada a tu fidelidad buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán cuando vemos que el reino de Dios y su justicia llega el novio, llega la novia pero cuando le están respando, no llega para, prospera porque la prosperidad no está ligada a lo que tú tienes está ligada a lo que tú eres hay gente y nosotros conocemos en el mundo del béisbol gente millonaria que su vida es una vida de miseria usted escuchó gente que tal vez tenga en el banco 30 millones de dólares pero su vida es una vida de amargura su vida es una vida de miseria su vida es una vida de destrucción moral espiritual física sigue aquí conmigo para, prospera y después le digo fructificado o sea, fructificado y después hay una coma y dice multiplicado después dice llega la tierra coman sopúscala y después rautau domínala porque la palabra domino rautau es que no solamente haga las cosas bien sino que las sostenga disculpe así ocurre en la vida del hombre cada célula antepolícer se reproduce 50 veces si es una célula cancerina se reproducirá 50 veces y el cáncer coordenado por el cuerpo por eso hay gente que todavía no se ha podido reproducir en la gente que nos escucha pero Dios el gloria a Dios por los hijos el gloria a Dios por la gente que se ha ido reproduciendo el gloria a Dios por la gente que ha tomado nuestro ADN no solamente mis hijos físicos como David Junior sino también otros y allí estaba el amado Mariano Rivera Closet de los Yankees de New York oiga, el primero que enlaza a Damasio Marte al Evangelio del Reino y llegué con Chile y comenzaron los latinos a lanzarse fotos con el patriarca el icono del Evangelio de Jesucristo con el hispano que más vida se había ganado para el Reino de los Cielos un hombre simple un hombre sencillo y allí escucha a un hombre que me vocea y me grita ¡Ey! y cuando me grita ¡Ey! ¡Tú eres David! de ti me hablar ¡Toma mi número! y después no lo llamé como por cuatro meses y un día me llamó y tomé su llamada teniendo su número personal porque los amigos no se hacen amigos para ver qué te da ¡Ey! ¡Ey! los amigos son tus amigos para estar en el día donde tu hermano lejos no te puede evitar Toca a alguien y dile, consérvalos por favor Ay, 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 déjelo terminar, déjelo terminar Y como después de cuatro meses me llama Y ahí come su llamada Yo estaba en Texas y me digo Oye, ¿tú no quieres ser mi amigo? Y le digo, no, lo supo a mí y te amaba Oye, no me llamaste nunca Y yo le dije, no te preocupes, ya somos amigos Tengo tu número, tú tienes el mío, ya somos amigos Porque hay tres tipos de amigos Los que se hablan todos los días, los que se hablan de vez en cuando Y los que se hablan una vez al año Pero son amigos Hay amigos, los amigos de que se hablan una vez al año No pueden estar siempre juntos porque pelean Alguien tendrá amigos así, a la hora de Dios que mire Pero cuando se hablan una vez al año Oye, esa conversación es como si se hablaran todos los días Y ahí comencé a ver a alguien apasionado por el rey Apasionado por la juventud Me habló de su proyecto La Casa Juvenil de Cersia Me habló de un proyecto donde Se tomaban niños de bajos recursos y de la calle Y se le enseñaba a tocar instrumentos Para que sirvieran en la casa de Dios Comenzó con algo simple Hoy hay sobre 200 personas en ese lugar Empezó con algo simple Niños desde los 4 o 5 años en adelante Y ellos fueron trayendo a sus padres Fueron trayendo a sus madres Y aquello que simplemente era un lugar para juveniles Para niños, para jovencitos Para enseñarle a tocar Hoy es una iglesia Hoy es un lugar donde se adora Donde se ve salvación Donde se ven milagros Donde se ve la gloria de Dios Y nos abrazamos a ese proyecto Después de ahí la historia sigue Me dio Dios el privilegio de bautizarlo en Israel Yo quería ir a Israel Y Dios me permitió ir a Israel Y bautizarlo en Israel Hemos continuado nuestra amistad A pesar de una lesión en el brazo izquierdo El de lanzar Eso no le ha impedido Adorar y proclamar a Jesucristo Y yo quiero que hoy Recibamos a este amigo Lo solté al ruedo Este es el segundo viaje Y esta es la tercera vez Que lo suelto el ruedo Entonces es que los nervios De aquí hay que estar ¿Por qué mejor no predica? Pero yo quería que él contara su testimonio Como un jovencito En cuatro etapas de la vida Niñez Joven Juvenil Joven Y ahora mismo Ha visto la mano de Dios Cuidado Que él mismo le cuente Cómo podía esperar Que alguien dejara la comida a la sobra Y el poder comer Él mismo le pueda contar Cómo la mano de Dios Lo libra de la muerte Y Dios lo sostiene Para que hoy Se cumpliera el propósito eterno Por eso comencé En la locución No por Dios A predicar Sino diciéndote Que nadie puede detener Una palabra del cielo No por Dios Lo que yo no sé Si me puede explicar A alguien Pero yo sé Nadie lo pondrá Lo que Dios Yo soy un poco Tan peligroso Vamos, vamos, vamos Le doy la mano a alguien Nadie No puede detener Lo que Dios dijo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Le doy la mano a tres personas Nadie lo pondrá No puede detener Lo que Dios dijo Le doy la mano a tres personas No puede detener A esa desgracia Y luego Después que usted escuche Lo que Dios tiene que decir A través de esto Lo veré otra vez Y cerraré nuestra noche Mañana Mañana el pastorado Está invitado A las Diez de la mañana Pero no llega el mediodía A las diez de la mañana Para compartir una conferencia Voy a hablarle a pastor El aspirante a pastor No hay un secreto Para el éxito Cuando usted escucha a alguien Hablarle del secreto del éxito Dígale No hay secreto Para tener éxito Lo que hay que hacerle Fiel a Dios Así que Y hablaré también De algunas actividades Incluyendo La de abril Donde estaremos aquí Con ustedes Y con el pueblo del Señor Con toda la iglesia Unida Los días once y dos Así que Para mí es un honor Dijo Amado Entregarte a los ruedos De la predicación Y con este pueblo Que le gusta la presencia De Dios Le gusta el pueblo Amado A los predicadores A los predicadores Que están aquí Verdaderamente Es un honor Dando la andan buscando La nena Pero yo voy a aprovechar Mi oportunidad Que Dios me ha dado Bendigo a Dios Bendigo a Dios Bendigo a David Porque Porque Es difícil Caminar solo En el Evangelio Cuando tú Comienzas Pero cuando tú Tienes un padre Espiritual Que te ayuda Y te deja guiar Y camina en obediencia Dios hará Grandes cosas Amén Quiero rápidamente Presentarle Un pequeño video De lo que Dios Está haciendo En República Dominicana Y Cuando el video Se acabe Y hablaré un poco De que usted te pone Amén Por favor Gracias 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 El futuro De estos niños Está cambiando Positivamente Gracias A la iniciativa Encabezada Por un reconocido Pelotero De grandes ligas Y un grupo De jóvenes Con inquietudes Sociales Estratégicamente Nosotros Estamos trabajando Como medio Lo que es La música Básicamente Le enseñamos Guitarra Trompeta Salchofón Plauta Piano Le enseñamos Lo que es Todo lo que es De la conversión Y digo Estratégicamente Porque es la manera Que nosotros Utilizamos Para traernos Aquí Y enseñarles A ellos Lo que son Los principios Y valores Es cristianos Que hoy en día Dios Saca Lo más bajo Lo más grande Lo más poderoso Lo más bello Lo más hermoso Si yo lo aplico A mi propia vida Yo no crecí En este barrio Entre drogas Entre delincuencia Entre acraco Y todo eso Y quién soy yo Ahora Yo estoy ayudando A otro pobre Yo fui creado Aquí también En el sector De Villa María Tengo todos Mis años Aquí Y yo soy testigo De que de aquí Puede salir Algo más Cuando Damos a Marte El pitcher De los Yankees De Nueva York Junto a unos amigos Abrió la Casa Juvenil Tercer Cielo En el barrio De Villa María Ni se imaginaba El impacto Que iba a tener Este proyecto En los niños Desde el sector De la capital Dominicana Yo creo que Eso es lo que Me llena De satisfacción Y continuar trabajando Ver a un niño Que es tan espontáneo Y directo Y bien Que da un abrazo O escuchar a veces Cientas realidades Que un niño Tan pequeño Está viviendo Y ver el cambio En ellos Las relaciones De muchos padres Que han vivido Han sido Relaciones satisfactorias Y muy agradecidos Sobre todo Con Dios Y con Dios Por el trabajo Que él está haciendo La inversión Que está haciendo Por nuestros niños El centro Reúne a más de 100 niños Que reciben de manera gratuita Formación musical Y cristiana Los padres De los niños Beneficiados Nos salen De su asombro Al ver el cambio Tan positivo Que han dado Sus hijos Al entrar En contacto Con el ambiente Que reina En el tercer cielo Lo que está haciendo Con ella Es una maravilla De verdad Es una transformación Que tiene tan rápido El avance Que lleva Es una oportunidad Que le dieron A mi hija Y sé que la va a aprovechar Bastante Porque me encanta Lo que está haciendo Le gusta lo que hace Le lleva a muchas partes A hacer baile Drama A cantar Hacer muchas cosas Yo le digo Que gracias Por tomar De su tiempo Para nosotros Niños Se nos llena La puerta Porque ellos Quieren entrar Y no hay forma De evitar Que ellos estén aquí Siempre están aquí Y a veces Nos preguntamos ¿Por qué Ellos dicen Que nosotros Somos una familia Que somos una familia Y eso ha impactado En mi corazón Yo siempre soñaba Con esto Yo siempre soñaba Con esto Yo decía Yo quiero caminar Por la calle De mi sector Y que cuando a mi me vean Me vean como algo positivo Hoy en día Yo camino por la calle De acá Y yo siempre reunido Y decirme Llega a Dios ¿Cómo te sientes? Llega a Dios Eso a mi me llena De satisfacción Porque yo sé Que estoy haciendo Estoy marcando Estoy impactando La vida De manera posible Lágrimas Salas De tus ojos De tus corazones Y de tus corazones Yo siempre alegre Yo creo que ese es El mejor pago Amén Algo tenemos que hacer Para cambiar El mundo Mis amados hermanos Quiero ir rápidamente A la Biblia Hechos 4.33 Amén Hechos 4.33 Dice la Biblia Y con gran poder Los apóstoles Le daban testimonio De la resurrección Del Señor Y abundante gracia Era sobre ellos Amén Padre, gracias Gracias por tu amor Y tu misericordia Gracias por tu fidelidad Señor Señor, te pido Gracias por tu amor 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 Pero hablarle un poco De mi testimonio Muy joven Comencé a andar En la calle En la calle Porque mi mamá De dos días de nacido No me pudo tener Y me regaló Cada vez que Hablo de mi testimonio No es fácil Y Pero Dios Yo le pido a Dios Mucho valor Muy bien A tu Dios Y cuando Ella me regala De dos días de nacido No me pudo tener Pues yo Me crié Con Con mi madre Que me crió En el barrio De Villa María Y ella vendía Café y té Y de eso Me mantenía Y Recuerdo que yo comía Pan Té Y Prácticamente Andaba Cuando fui creciendo Andaba en la calle Y cuando Llegué a cierta edad Como trece Catorce años Andaba Robando Entraba A los supermercados Me llevaba La leche Podía coger Whisky No tenía Padre Tampoco Tenía Hermano Y Cuando yo Hacía eso Prácticamente No sabía Lo que hacía Pero yo Si Me Montraba Los Los Candados Por aquí Con ropa Grande Y La primera vez Que caí Preso Duré Doce días La segunda vez Volví Y Robé En una tienda Donde nos llevamos Aproximadamente Como once Abanico Un abanico De pideestar Y también Duré Aproximadamente Tres meses Y Cuando duré Los tres meses Preso En el momento Que yo entré Entraron Tres Amigos Mí A lo Hubo uno De ellos Que lo violaron En ese momento A mí también Me iba A violar Y el señor Me ayudó Y me sacó Del medio De De ellos Porque no estaban Dando mucho golpe Inmediatamente Yo salgo Había más de Ciento cincuenta Presos Entre esos Habían Jóvenes Asesinos Que habían matado Mucha gente Esa casa Se llamaba La casa verde Y cuando yo salí En los Años siguientes La casa Cogió fuego Y se murieron Aproximadamente Como ciento y pico De ellos Se quemaron Y no había Encapatoria Por donde salí Porque eran colchones Y cuando la luz Se iba Tú prendías Vela Pero Cuando salgo De ahí Yo le pedí a Dios Que nunca más No iba a hacer eso Después Seguí andando En la calle Me fui a bañar En un río Oscuro Y le dicen El Osama Para cruzar Para el otro lado Para buscar El cangrejo Y Cuando fui a cruzar Los dos botes Se hundieron Porque el agua Se entró Pero ellos Me fui para abajo Pero estando abajo Yo abrí los ojos Y le digo Y yo sé Quién es Esa mano Me sacó Profundo Pero seguí Andando en la calle Como no tenía Padre Ni tenía quien me Me guiara Un día me dieron Con un cuchillo En este dedo Para tratar de Cortarme el dedo Y después me dieron Un Con un cuchillo Aquí adentro Porque yo andaba con Más de siete Jóvenes Y cuando yo andaba Con ellos Andaban con palo Y botella Para tratar De desayunarnos En los sitios Sin pagar Pero Cuando Seguía moviéndome Con ellos El señor Cada uno de ellos Tenía aproximadamente Entre doce Trece muertes Y mataban gente Yo nunca llegué A matar a nadie Me daba un golpe Para que yo Me daba un golpe